¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar ensalada de patata Y para hacer esta facilísima ensalada de patata lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas porque obviamente las creemos sin piel Las vamos a ir pelando y cuando las tengamos ya todas peladas las vamos a cortar en cubos Las vamos a ir cortando de esta medida aproximadamente porque en este caso voy a cocer las patatas al microondas y es importante que no sean trozos muy grandes Una vez las tengamos todas cortadas las vamos a poner en un bol o en un plato bastante hondo y les vamos a agregar 3 cucharadas de agua y una cucharada de aceite de oliva y lo vamos a mezclar bien para que se impregnen todas las patatas con este agua y este aceite Las tapamos con un papel film Es importante que queden bien tapadas porque lo que buscamos es que se haga vapor en el microondas y una vez las tengamos bien cubiertas vamos a pinchar como 3 o 4 agujeritos más que nada para que no se pongan a explotar y las vamos a meter en el microondas durante 10 minutos a máxima potencia Si veis que vosotros necesitáis más tiempo o menos tiempo si no os atrevéis a hacerlo directamente 10 minutos podéis poner 5 minutos, comprobar y volver a meter Yo ya os digo que entre 8 y 10 minutos se me suelen cocer perfectamente entonces una vez las tengamos hechas las retiramos y con muchísimo, muchísimo cuidado vamos levantando el film porque saldrá bastante vapor y no nos queremos quemar Comprobamos que las patatas estén hechas y en caso afirmativo las cambiamos de plato para que se enfríen lo antes posible ya que si las dejamos en el plato donde las hemos cocinado va a tardar muchísimo más en coger una temperatura más fría o más a temperatura ambiente y mientras las patatas se enfrían os voy a enseñar lo que voy a utilizar para aderezar la ensalada en este caso voy a coger tomatitos cherry de 3 colores jamón ibérico, una cebolla roja y voy a utilizar este atún de la marca Calvo que es ecológico y está delicioso ya os lo enseñé en el último unboxing de la de Gustavox y lo he estado probando y está muy muy rico así que nada, vamos a ir cortando estos ingredientes voy a cortar como en cuartos los tomatitos cherry la cebolla roja la voy a cortar muy muy finita porque es un poco picante a mi me gusta mucho el toque que le da pero la cortamos bien pequeñita para que no se note tanto en la boca al morder y ya por último vamos a hacer unos taquitos con el jamón ibérico si no tenéis jamón ibérico pues podéis poner pavo o lo que queráis y una vez tengamos listos todos los ingredientes los vamos a agregar a la patata que ya estará más fría o más a temperatura ambiente la podéis poner en la nevera para acelerar este proceso y a continuación le voy a poner el atún como os digo este atún viene en aceite de oliva y está tan rico que ni lo escurro o sea lo he hecho directamente porque es que está buenísimo ponemos el atún y a continuación le vamos a poner un poquito de sal un poquitito no hace falta muchísima tampoco porque el jamoncito ya le da bastante sabor un chorrito generoso de aceite de oliva si es virgen extra muchísimo mejor y lo vamos a mezclar bien para que se integren todos los sabores y ya está ya la tendríamos lista para que os quede el sabor mucho más intenso y más fresquita os recomiendo que la dejéis un par de horas en la nevera o sea que la podéis hacer mejor por la mañana y ya está así que si os ha gustado el vídeo recordad darle like compartirlo y suscribiros al canal hasta la próxima